Pero hoy nos visita el tercer candidato de esta semana, el lunes estuve José Manuel García Margallo, ayer Pablo Casado y hoy José Ramón García Hernández, a quien ya saludamos. Señor García Hernández, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Encantado. ¿Cansado cómo llega de fuerzas a esta recta final? Porque usted será político, pero es humano. Bueno, pero el agua de Ávila, ya lo he dicho, pues se hace milagros y yo para desesperación de mis adversarios en siempre no me caso nunca. Porque el cansancio es siempre mental y solo te cansas cuando pierdes la esperanza. Y yo la esperanza no la pierdo. Sí, córrese usted una media maratón y luego me dice si de cabeza está fresco y de pierna. Bueno, eso es otro reto y a lo mejor me toca, así que yo estoy abierto. Bueno, cuéntenos, ¿qué opciones reales tiene usted de ganar mañana, señor García Hernández? ¿Opciones reales? Pues yo creo que las tengo todas, porque el proceso ha ido cambiando cada día, lo estamos viendo. Al principio todo era un poco de guante blanco, empezaron las patadas en las espinillas y hoy hay alguna ya que ha ido subiendo de tono. Lo que te da una campaña electoral, y esto siempre es algo extraordinario, que los políticos sí que, los políticos de verdad creemos en eso, es que los candidatos empiezan a ser conocidos por tus votantes. Y en este caso el votante es el afiliado, esos 66.000 que se inscribieron. Y yo lo que sí que es una constatación en cada sede a la que he ido, donde el divorcio entre el aparato y el afiliado cada vez es más real, porque el aparato está en el tacticismo. Yo voy a votar a... Porque en el fondo también el aparato, han sido muchos medios de comunicación, que han decidido que había tres grandes y los demás pues íbamos en el tren de la bruja. No se quejará por esta casa. No, esta casa es la única que tiene criterio. Bien, hombre, se la agradezco, se la agradezco. Porque si cita al Wyoming, pues ya no te digo nada. Ah, sí, le ha dado cita al Wyoming. ¿Qué le dice? Bueno, es normal, siendo del PP y de verdad del PP... Y siendo Wyoming. Y sí, pues ha hecho lo esperable y yo pues aguanté como tenía que esperar. Entonces, el aparato siempre elige de forma táctica. Me va a ir mejor con esta, me va a ir mejor con este. Pero se está produciendo un divorcio que para mí es evidente entre el afiliado que se está dando cuenta que este proceso es suyo, que el Partido Popular del Futuro es suyo, que ya ha sufrido bastante y que está cansado que le digan a los medios de comunicación quién es el favorito. Porque al PP le ha ido bastante mal haciendo todo lo que le han dicho ciertos medios de comunicación. Y eso es observable. Yo tengo que, con gran emoción, he visto pues en distintas sedes como se ha levantado gente, incluso aunque estaban allí los del aparato, diciendo yo le voy a votar a usted por lo que usted está diciendo. Y yo por eso creo que mañana va a haber sorpresas y mis posibilidades son muy reales. Son muy reales porque esos 66.000, esas 66.000 personas mañana van a hacer un voto útil. Pero no es el voto útil de voy a votar a ver quién de los tres pasa. Porque si no hay uno, si votas mañana a un candidato, a una candidata que no pasa, ya el voto es inútil. Pero además con dos equivocaciones. Primero te equivocaste porque no fue voto útil. El verdadero voto útil es el que renueve el Partido Popular de verdad. Y segundo te equivocaste porque no hiciste un voto honesto. Y entonces yo creo que el afiliado ya lo está pensando. Y por eso mis opciones son muy reales. Todos saben que mañana cumplo 47 años y mañana el regalo de cumpleaños lo tengo bien claro cuál va a ser. Oiga, me parece de alguna manera preocupante lo que dice que el Partido Popular o el aparato ha hecho lo que le han dicho determinados medios de comunicación en los últimos años. Pues yo creo que sí. Y esa es gran parte de la crisis y del error que hemos tenido. A nosotros nos hicieron vivir con un complejo permanente y estar en una esquina de la historia. Con varios sesgos ideológicos y con varios sesgos tácticos. Y al final tanto tacticismo atragantó al Partido Popular. Tal manera que muchas veces por no enfrentarte a diversas líneas editoriales, ciertos medios de comunicación, pues callaste. Yo, ese el afiliado lo siente muchísimo porque se quedó sin defensas, se quedó sin propuestas, se quedó sin nada que defender. Yo por eso mucha gente me ha estado alabándome por la valentía de salir el primero y de decir que era un católico que estaba en política y que defendía el humanismo cristiano, el liberalismo del que dediqué tantos años y que soy un conservador y que amo a España profundamente. Pues eso, que para mí es el ABC de lo que es el Partido Popular, pero que ya lo digo, no es para recuperar las esencias, sino para hacer políticas modernas, pues hubo distintos medios de comunicación que no les gustaba. Y algunos de mis dirigentes, pues lo aceptaron como si fuera la mejor forma, y yo tengo una metáfora, ¿eh? Para sobrevivir en política. ¿De la mejor forma? La mejor forma de sobrevivir en política, que es que tú le das lechuga al cocodrilo y el cocodrilo se acaba haciendo vegetariano. Pues no, sigue mordiendo y sigue comiendo carne. Bueno, José Ramón García Hernández, interesante entrevista. Ahora le preguntamos por su proyecto, sus ideas, también de cómo ve a sus rivales, después de una breve pausa de publicidad. José Ramón García Hernández lo tiene claro, se ve ganador, va a dar el campanazo, dice. El candidato a presidir el PP ha presentado su particular contrato con España y con los afiliados del PP. Esa ha sido su manera de exponer las líneas más importantes para el nuevo PP. La centralización de la sanidad y la educación para hacer frente a todas las amenazas posibles, así como la creación de una ley de defensa de los símbolos y las señas del Estado. También luchará por la defensa de la lengua española en todo el Estado, con una ley orgánica que implique el deber de conocerla y el derecho a usarla. Su propuesta estrella, el servicio militar, quiere recuperar este servicio, esta vez de carácter voluntario, por cierto, y por dos meses de duración para mujeres y hombres, para que existan lazos comunes entre todos los españoles. Yo quiero hablar del sueño español, yo quiero hablar de ser una mejor España, de estar orgulloso de ser español. Entre las propuestas para renovar y modernizar el PP se encuentran la celebración de primarias para elegir a cada cargo del partido, limitar la duración de los cargos a ocho años y apostar por los valores cristianos, liberales y conservadores, porque, según José Ra, todos los demás están hablando exclusivamente de ellos. Y yo solo quiero hablar de España. Pues aquí está José Ramón García Hernández, un candidato desde luego atrevido y el que más, o uno de los que más está hablando de las ideas, de las propuestas, a diferencia de tantos otros. Me atrevería a decir que también Pablo Casado está dando algunos discursos en esa línea o en diferente, pero el resto desde luego es solo de caras y caras. Ha dicho usted que en los últimos siete años, lo ha dicho, lo escribió hoy en un tuit, el PP se ha convertido en una formación socialdemócrata y que usted quiere recuperar los principios y valores liberales, cito textualmente, conservadores y del humanismo cristiano. Antes de ver cuáles son esos valores, ¿por qué cree que se han perdido esos valores en los últimos años, más allá de la crisis económica? Don José Ramón lo digo porque si nos escudamos en la crisis económica, esa excusa es como la herencia recibida de Zapatero. Está muy bien. Pero más allá de eso, oiga, ¿por qué se pierden siete años? Mire, yo creo que para ganar batallas hay que tener fibra moral, saber qué defiendes. Porque si no, a mí me gusta hacer esta transposición de la frase de Chesterton, cuando uno no cree en algo, acaba creyendo cualquier cosa. Y cuando tú has metido el elemento de la técnica como el único de la política, pues acaba devorándote la realidad social y la realidad política. Entonces, el gobierno se llenó de excelentes técnicos, pero de muy pocos políticos. Y el PP sí tenía políticos. De tal manera que la peor forma, la más civilina de silenciar a un político es ponerle la técnica por encima. Yo soy alto funcionario del Estado, yo sé de lo que hablo, pero es que yo soy político también. Y la realidad social, sobre todo lo que ha cambiado en este siglo XXI, porque es que hay que darse cuenta que la sociedad del 2018 no es la del 2011, en todo el mundo. La globalización, la antipolítica, los populistas, que si no la batalla de la televisión de hoy no hay quien la entienda. Es el control de Podemos para que esto empiece a ser un poquito parecido a Venezuela. Yo es de una gravedad lo que está pasando en este país, que por eso el PP no puede perder ni un minuto más. El día 6 tenemos que tener presidente o presidenta. Va a ser presidente porque estoy en campaña, soy yo y puedo pedir el voto. Y además quiero y necesito que me votes porque es el proyecto que tenemos para España. Y eso es lo que ha pasado. La forma más civilina de callar la política es meter la técnica por encima. Bueno, pues una de las grandes técnicas que ha sido Soraya Saen de Santa María, evidentemente, que es la encarnación de lo que usted ha dicho, de esa pérdida de valores en el Partido Popular. Se lo pregunto claramente, ¿qué cree que le puede pasar al PP si ganase Soraya Saen de Santa María, que es la que mejor encarna lo que usted acaba de decir? Pues Soraya sí gana, pero ya le digo yo que la voy a invitar yo a comer el día 6 porque voy a ganar yo. Entonces ella va a tener que aceptar lo que es mi proyecto. Pero que no es mi proyecto ya, porque usted citaba a otro candidato, a Pablo. Como me lancé el primero, todas las cosas que han ido diciendo los demás, por eso yo ya sé que he ganado, todas las cosas que han ido diciendo los demás se parecen a las mías. El primero que empieza a hablar, y me disteis la oportunidad en este programa, de la recuperación del afiliado, de los valores, de las políticas modernas, de la renovación radical del partido, de la reunión después del partido para reunir el centro derecha, y a todos los españoles fui yo. Soy el original, los otros son copias, pero bienvenidos sean, porque aquí ya ha habido una centralidad de convergencia del discurso. En lo que no han llegado, porque lo presenté el lunes y no les ha dado tiempo, es en este proyecto que yo presenté, que es la única vez que ha presentado el centro derecha en España, un proyecto de respuesta a la izquierda. Y lo llamo la gran sociedad, que es como los británicos, inspirados en Edmund Burke, lanzaron un contrato social nuevo, basado en el individuo, en las asociaciones, en las pequeñas y medianas empresas, en algo que rompe la desconfianza del Estado hacia el individuo, y con todas las implicaciones que tienen, haciendo de la familia la institución central de la vida pública. Y por lo tanto, pues bienvenido sea que hayan convergido a este discurso, porque esa es la renovación que necesita el Partido Popular. Entonces, cuando el día 6 les invite a todos a comer, porque soy el que tiene la relación abierta con todos ellos, les puedo llevar, porque en el Partido Popular no sobra nadie. De hecho, necesitamos a muchísima gente más, a mucho talento más. Y no hay que tener miedo a que venga el talento. Y el talento siempre tiene la facultad de poder disentir del otro. Pero necesitas un gestor de personas, un gestor de equipos para liderar el nuevo Partido Popular. Entonces, efectivamente, Soraya tiene un componente técnico que no hay quien se lo niegue. Una mujer inteligentísima y de gran capacidad. Pero tenemos que empezar a hacer política, porque la sociedad española... Es decir, fuera de la ideología y de la política, ¿no? No, ella también lo tiene. Tiene ese perfil, hay que ser justo con todos. Pero tiene que centrarse en un proyecto. Y el único que ha puesto proyectos sobre la mesa de verdad he sido yo. Y entonces, estoy en campaña, tienen que votar a José Ramón García Hernández. Pero en este proyecto cabemos todos. Y es lo único que va a renovar el Partido Popular. Y la sociedad española no te va a esperar, ¿eh? Bueno, un par de cuestiones más antes de soltar al resto de la mesa las preguntas o reflexiones que quieran hacerle. Me ha llamado la atención, porque pretende usted, para, digamos, dar solución al sistema de las pensiones, que a día de hoy estamos en la situación de quiebra, o ya me sé cómo se llame, fomentar la natalidad, no sé si lo he entendido bien, con una especie de cheque de bebé nuevo de 4.000 euros. No es un cheque de bebé, es una política sostenida en el tiempo para que las personas, las familias, puedan planificar su familia. Que tener una familia sea la prioridad estatal de las políticas. No quiero ni media carretera más que suponga un detrimento de las familias. ¿Por qué si no? No sé para qué españoles ni para cuántos españoles voy a hacer política. Sé que esto a algunos les sonará raro, a algunos les podría sonar socialdemócrata. No, es muy liberal. Es que tú apuestas por una institución. Y los recursos de la sociedad van para favorecer esa institución. Con absoluta libertad, con absoluta información. Y yo necesito los bienes públicos, y eso los liberales lo entendemos muy bien, los bienes públicos los puedes fomentar. Porque si no, el fallo del propio mercado te come. Y esto lo vemos, las condiciones laborales, los verdaderos techos de cristal en las empresas, a veces es la maternidad y la vida familiar. Y eso es lo que hay que romper. Y eso es lo que hay que romper. ¿Es la verdadera brecha de la conciliación, la facilidad para poder conciliar o no? Ya tengo un voto más. Es así. Yo creo que Cristina está dejo estar afiliada. Ningún político lo dice. Pero puede cambiar si gana usted. Y una última cuestión. Para cohesionar España... También en la inmigración. Es que también lo he dicho. Y la inmigración. Pensiones está ligado a inmigración. Y la gente del Partido Popular, tenemos que empezar a decir alto y claro qué inmigración necesita España. Se acabó el buen samaritano, que lo único que hace es que las mafias te introduzcan aquí lo que quieren, abusando de la pobreza y de la brecha de riqueza entre las dos orillas del Mediterráneo. ¿Qué inmigración necesita España? Aquí no podemos acoger a todos. Y tenemos que acoger lo que nos interese a España, a los españoles. Bueno, para cohesionar España propone usted una mili voluntaria que dure unos dos meses. ¿En qué consistiría y sobre todo por qué lo de voluntaria? Lo digo, ¿por qué no lo hace usted como servicio... Porque yo no conozco nada mejor en política que convencer, no que obligar. Estoy convencido que generaría... Podría hacer eso lo mismo con los impuestos, ¿no? No, los impuestos ya sabemos que es una lacra, que es lo único que tenemos cierto en esta vida, que todos pagaremos impuestos. Pero yo quiero los impuestos más bajos, porque eso es devolver la confianza al individuo. Es que no es solo una cuestión económica, también es filosófica. La mili. Y la mili. Yo creo que crearía unos lazos. Hay mucha gente que no tiene recursos para ir conociendo lo que es España ni al resto de los españoles. Y de ese desconocimiento no surgirían jamás lazos afectivos. Y además, yo lo... Bueno, pues será porque soy abulense, pero es que las virtudes castrenses, de jerarquía, de conocimiento, de lo que es el mandar y obedecer, yo creo que tiene unas cosas extraordinarias. De lo que es España, de... Todos podemos contar, y aquí algunos somos más talluditos, yo hice la mili en Segovia, y aquello fue una apertura de los ojos, porque la píldora que nos metió a los de mi generación, Felipe González, diciendo que en España... Pues yo conocí gente que era iletrada, que no sabía leer ni escribir, que vivía en unas condiciones durísimas de vida. Y eso es extraordinario. Y eso me parece que fue un desacierto. A la vez que tú tenías que tener un ejército profesional, pero fue un desacierto desde el punto de vista de un país, que eso es lo que he presentado en la gran sociedad, que tiene tres problemas estructurales enormes. Y el más urgente es la unidad de España. Y la unidad de España no se debe de eso con leyes, se hace también con afecto, se hace con cultura. ¿Cultura de defensa? También, también. A mí me encanta la cultura de defensa. Se da la circunstancia de que la Legión, la Legión precisamente, acoge a muchísimos inmigrantes. La Legión es un cuerpo de élite que está en múltiples misiones internacionales, ahora mismo en Irak, por ejemplo. y muchísimos de ellos tienen más apego por la propia patria que algunos españoles. Yo creo que el mayor problema, lo ha comentado antes aquí Pedro, es el del infantilismo. Para mí es fundamental una cultura de defensa, saber para qué sirve nuestro presupuesto, por qué se está pidiendo un 2% de inversión nacional en defensa. Que acaba de rechazar Pedro Sánchez. Es curioso que la mili la quita Aznar y la milicia nacional es una idea de izquierdas del siglo XIX. Bueno, pero ya estamos en el 21, ya no hay ideas de izquierdas. Sí, bueno, pero el liberalismo es del siglo XIX. Esta es del PP, fíjate, la diferencia es que es voluntaria. El liberalismo es del siglo XIX, es que es voluntaria. Condenado por el papado, por cierto, entonces ahí me gustaría que hiciera ahí un, pues no sé, una... Bueno, pues vamos a la que... Yo para atrás no miro ni para Rajoy ni para Aznar. Fíjate, estoy mirando para adelante y tú me quieres llevar al siglo XIX. Aquí lo que necesita España son instrumentos y eso es la política. La política difícil, inteligente, es buscar cómos. Porque para cualquier línea de principio vale cualquiera y para un titular te valen otros tantos. Yo después de tanta campaña electoral yo ya en casa ya solo hablo en titulares. Haciste bien. Fíjate que desastre. Pero lo fundamental es que tú tienes que buscar instrumentos. Y a mí se me ha ocurrido este instrumento que lo tenemos olvidado. No solo es defender España, es que si tú no amas España no la vas a defender nunca. Y tú no vas a defender nunca España porque no la amas. Y eso es lo que tú tienes que generar. Y además son unos lazos de conocimiento entre todos los españoles con unos valores extraordinarios. La milicia del XIX obedece a otra cosa y yo estoy encantado de hablar porque además es un tema que me divierte muchísimo. Porque uno de los libros escritos por mí es precisamente Edmundo Burke y la solución liberal reformista contra la revolución francesa. Y son precisamente estos revolucionarios franceses cortacabezas los que se dedican a introducir una milicia con grandes perversiones que en eso te doy la razón. Pero no estoy hablando yo de eso. Venga, pasamos a este lado de la mesa. Preguntas a nuestro invitado. Bueno, dale. Con independencia de que podamos estar de acuerdo con alguna de las cosas que dice o no la cuestión es que esto no es un programa de la presidencia del gobierno. Usted no está preparando la investidura. Usted está preparándose acaso la investidura para ser el líder del Partido Popular que es otra cosa. Ahí me preocupa que diga usted que en el Partido Popular no sobra nadie. No sobra nadie. Mire usted, el militante, el votante del Partido Popular está bastante ofendido con algunos en el Partido Popular. A mí me preocupa su planteamiento. Aquí es que al final esto es una carrera por el sillón presidencial en la que procuran no darse demasiados arañazos. Vamos, ahora tiene una oportunidad fantástica. ¿Usted echaría a Riola? ¿Usted nos va a contar si fue el... No es del Partido. No. Echaría como consejero aúlico. Yo desde luego creo que la sociología... Uno es de donde cobra, de donde pase. ¿Sabe usted? Pase de Ávila, de ganadería, algo tendría que saber. Por cierto, de Ávila. Tiene otra oportunidad fantástica. ¿Tiene algo que decir sobre el acolchamiento en política en Ávila de Pablo Casado? Sí, yo... Mira, y además voy a contestar. Bueno, digo porque es que al final aparecen unos amigos que se pagan fantástica y yo la invitaré a comer y... Óigame, vamos a ver, ¿compiten ustedes en serio? Pues vamos a ver. A ver si lo vemos. Competimos tan en serio, competimos tan en serio que no he escuchado en muchos programas de televisión y de radio que nos íbamos a integrar. Hoy día 5 de julio, hoy 4 para 5 de julio, estamos los dos en dos carreras distintas. Porque representamos con bastante profundidad dos proyectos distintos. Complementarios en algunas cosas y en otras cosas no lo son. Ahora usted y Pablo Casado ahora, ¿no? Sí. Yo tengo una ambición y lo sacaron ustedes en la televisión. Yo tengo una ambición enorme porque España sea uno de los mejores países del mundo. Porque yo soy de este centro derecha que no tiene ningún complejo. Yo he viajado por todo el mundo, me he formado en todo el mundo y yo no tengo ningún complejo. Al contrario, tengo un orgullo de ser español enorme y presumo de ello donde voy. Y quiero trabajar y dedicar mi vida entera a que así sea. Y a eso he dedicado ya mi vida como diplomático. En sitios muy duros. La política es bastante dura y a ello voy a dedicarme. Cuando digo que no sobra a nadie es que es distinto cuando tú planteas las cosas en torno a personas que en torno a proyectos. Sobrará el que no acepte el proyecto. Pero el C se va. No le estoy echando yo. A mí me puede aportar mucho una persona o no. Si no me aporta, se va. Yo considero que hay personas que sí que han hecho daño al Partido Popular. Y eso se lo tendrán que hay que hacer. Pero yo no les voy a echar. Se irá en ellos si no comulgan. Es que fíjese en la revolución con un Partido Popular que tenga unas firmes políticas donde las trazas liberales, conservadoras y de humanismo cristiano sean totalmente identificables. Y si no, eso no es el Partido Popular. Y a lo mejor la gente tiene que ser honesta y no formar parte. Respecto a la pelea con Pablo Casado, los que nos conocen, y yo lo digo, tengo una amistad que trasciende la política con Pablo Casado, con su mujer, con su familia, y además de profundo cariño y de respeto y de admiración. Pero en política representamos dos cosas distintas. Somos, yo soy abulense de nacimiento. Pablo ha venido a Ávila, que es probablemente la política del sitio. Bueno, nunca ha ganado la izquierda. Yo creo que hasta los socialistas son buenos en Ávila. Fíjese lo que le digo. Pero nosotros tenemos clarísimo que tenemos dos ambiciones diferentes para España. Yo tengo la suerte de haberme dedicado al mundo internacional. Creo que lo que aporto es lo que para mí es el fundamental de los debates. Si no traemos el mundo de la globalización a España, si no acertamos en los debates en vez de mirarnos al ombligo, España dentro de una generación no está donde le corresponde. Y esa es la gran diferencia de fuerza que yo traigo a ese proyecto. Y en el proyecto el que quiera sumarse, bienvenido. Me tocará a mí gestionarlo, incluso a los difíciles o a las personales difíciles. Pero en principio caben todos. El que no cabe es el que no comulgue con este proyecto. Lequey Home. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal está? Dos cosas muy rápidas. La primera, una aclaración. Ha citado usted a Chesterton. Creo que lo ha citado usted mal. No, he hecho una adaptación. No sé si ha sido un lapsus o que está usted negando a Dios. No, he hecho una adaptación. El que no cree en Dios acaba creyendo en cualquier cosa. Esa es la correcta. No sabía si era un lapsus o que estaba negando a Dios. Me parece que no me niegue Dios a mí. Ese es el principio básico. Los hombres somos débiles. Hacemos cualquier cosa. Hay una cosa que me parece interesante. Cuando usted dice que los medios de comunicación han estado guiando un poco las decisiones del partido, es evidente que el Partido Popular ha estado sacudido por la corrupción en los últimos años. Y coincido con usted en que generalmente hay que mirar siempre hacia adelante, no hacia atrás. Pero yo quería ponerle a usted en un supuesto para calibrar un poco cómo hubiese reaccionado si usted es el presidente del gobierno o el presidente del Partido Popular y se desayuna un día con la noticia de los papeles de Bárcenas. ¿Cree que su partido en aquel momento reaccionó bien o se le enquistó un problema por no saber verlo, por no saber medir, por no saber cortar de raíz? Pues mire, yo con toda honestidad, cuando tú tienes fibra moral tú respondes de una forma muy fuerte contra todo aquello que te daña. Yo llevo dedicándome desde el año 2001 al dosier de Venezuela. Los populistas son muy inteligentes, lo tienen diseñado desde el Foro de Porto Alegre. Entonces ellos analizan la cultura política de cada país para ver qué elementos son destructivos y cuáles son constructivos. Y ellos lo tienen, te lo explican perfectamente. Entonces, el elemento más destructivo para el centro derecha en países mediterráneos es la corrupción. O sea, el votante de centro derecha no acepta la corrupción. El centro izquierda a veces, y lo vemos con el tema de los seres, no le preocupa tanto. Pero al de centro derecha no lo acepta, ni aquí, ni en Grecia. Y por eso destrozas al centro derecha, arrinconándolo, porque es el mismo proyecto de la izquierda de arrinconarlo. En Alemania, el elemento destructivo es la inmigración. Por eso a Merkel le metieron el tema de la inmigración antes de las elecciones. Con la corrupción no se puede tolerar nada. Pero yo también tengo que decir en justicia que la política tiene circunstancias. Y aquí ha habido un aprendizaje a la vez que han salido los temas, porque cambiaron los estándares de aceptación de lo que hacía o no hacía un partido. Y eso lo hemos vivido, porque a mí, yo no he conocido a Bárcenas, yo no lo he conocido físicamente, no, yo, ahora en las imágenes es imposible no conocerlo, pero yo no lo he conocido. No he conocido a ninguno de los que están allí. Yo he estado en política como afiliado de base, porque aunque era diplomático me decían no te metas en política que te va a irregular, pues efectivamente, pero yo quería defender lo que pensaba como afiliado de base. Yo a estos señores no los he conocido nunca. Y aquí ha habido un aprendizaje, pero lo que sí que es cierto es que mi generación, solo mi generación, está lista para no, que no te tiemble a la mano con un solo caso de corrupción. Pero lo hemos visto ahora con el caso de estos ayuntamientos donde una famosa constructora ha tergiversado las cosas. Lo digo siempre, para la corrupción como para el amor al menos hacen falta dos. Y la ley, la próxima ley de corrupción que llevará mi programa habrá que castigar tanto al corrupto como al corruptor. Bien, Jordi, Pedro. Sí, primero saludarle, felicitarle y felicitarnos porque usted decía participar de la de la carrera por la competición para liderar el Partido Popular, creo que es bueno, que es sano, es un buen ejercicio, es bueno que se produzca en el Partido Popular y es bueno que un militante decida dar el paso y plantear un proyecto con la intención de poder dirigir los destinos del partido, uno de los partidos más importantes de España y por lo tanto puede incidir en la vida de todos los ciudadanos de nuestro país. Usted ha incidido en varias ocasiones en un concepto como el de la fibra moral, en su proyecto parece destacar una posición sin complejos a la hora de definirse como un partido, de que el Partido Popular recupere esas etiquetas de centro derecha de partido liberal y conservador de humanismo cristiano que parece que definido así no de una forma rocosa sino clara, nítida, separándose de la entre comillas contaminación socialdemócrata de los espacios de fricción busca una recuperación del espacio natural de lo que tenía que ser ese centro derecha conservador humanista y liberal en lo económico. Bien, la pregunta ¿esta fibra moral significa que el Partido Popular que usted pudiese dirigir volvería a retomar alguno de los ítems tradicionales de los partidos conservadores europeos o del Partido Popular tradicional como era, por ejemplo, una beligerancia contra la ley del aborto, una posición más quítica contra la ley de matrimonios homosexuales? Es decir, ¿esa fibra moral que usted se refiere y que ha reintegrado en varias ocasiones incorpora esa recuperación de los valores conservadores morales? Pues mire, voy a contestar porque también se me quedó una pregunta que me hizo Orcajo atrás. El Partido Popular está tan dañado que otros candidatos piensan que son los pilotos fabulosos de un coche que se van a meter, que esto es un Ferrari que le arrancas y te lleva a la Monclova. Y yo creo que es un coche que está bastante dañado y que hay que recuperarlo. Por eso, yo soy mucho más práctico y yo quiero presentarme para presidir el Partido Popular para arreglar el Partido Popular. porque si no, algunos están en la locura de que esto les va a llevar directamente a la Monclova y esto ahora mismo no te lleva a ninguna parte. Y tenemos riesgo de desaparecer. El 19 Congreso, como cerremos mal este proceso de primarias, puede ser 19 Congreso y último. La fibra moral, es ahí donde me quieren mis adversarios. Quieren que yo haga políticas para atrás. Yo voy a, con esas señas bien claras, voy a hacer políticas modernas. Pero no me voy a escapar. Yo creo que el derecho a la vida es innegociable. Pero también sé en qué siglo vivo. Y yo vivo en un siglo donde la cultura de la muerte está absolutamente presente. Y yo tengo que ser como político muy inteligente porque si no, la política es para inteligentes. Los hay más, menos y regulares. Pero los muy inteligentes es mejor que estén en política. Y eso también es otra parte del programa, captar inteligencia para la política. Los populistas con tanta transparencia, con sueldos bajos, con meterte en la trituradora de carne de sus medios de comunicación están sacando el talento. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy proponiendo con el aborto? A mí me gustan los planes de maternidad. Si yo tuviera el firme convencimiento que atándome a que se salva una sola vida con una ley del aborto, yo estoy atado, en vez de estar aquí, estoy encadenado en la puerta del Congreso de los Diputados. Pero creo que eso no cambiaría la realidad y cuando una mujer va a abortar, que la única opción que tenga es el aborto. Entonces, como estamos en esa cultura de la muerte y sé que es una pelea generacional, porque yo soy de esa generación española a la que se le hurtó el debate al aborto. Aquí no se hablaba del aborto. Yo cuando iba a Inglaterra o a Estados Unidos se hablaba del aborto. Yo es ahí donde tengo esta reflexión personal. Yo lo que quiero son planes de maternidad, es decir, que la mujer tenga la capacidad de poder salir de su entorno, que se la ayude, cambiar la ley de adopción, cambiar la ley de acogimiento porque yo lo que necesito cambiar es la cultura de la muerte. Y eso me vale. Tanto para la eutanasia que acaba de aprobar Pedro Sánchez, vinieron todos los expertos del mundo a debatir España esto y nos contaron cosas aterradoras porque la presión que tú introduces sobre el moribundo, sobre el discapacitado, sobre su familia y sobre el médico es aterradora. Y eso es una cultura de la muerte. Y yo, ese Partido Popular, no es el de atrás, es el de adelante. Es el que va a dar respuestas para el siglo XXI. Imagínese que se hubieran aprobado la ley de eutanasia. Una cosa es decir, yo soy crítico y cuando llegue la derogo. Uno puede decir, la ley del aborto, hay que aplicar políticas alternativas bien, pero usted la derogará, la cambiaría, cambiaría una ley de eutanasia en caso de aprobarse. Yo creo que son preguntas sencillas. No le quepa la menor duda. Pero de forma moderna. No voy a estar donde me quieren mis adversarios. Eso es lo que... No, no, no. Pero no, perdóneme. Es que eso es lo que ha conseguido el Partido Socialista. Por eso me he convertido en el mejor gestor de políticas socialdemócratas. Por eso me aplaudían. Me estaban aplaudiendo todo el día el socialismo y distintos medios de comunicación porque aumentaba el gasto social más que nadie. No le quepa a usted la menor duda que un Partido Popular dirigido por mí sabe dónde va a estar. Y lo van a saber todos los españoles. No tengo miedo, no hay que tener miedo a defender las cosas en las que crees con justicia, sin exclusión social y hacer propuestas. Si los españoles las valoran, volvemos a gobernar. Y eso es el centro derecha. Tengo un par de cuestiones más. Pedro y Cristina. ¿Preguntas? Antes he entrado así como... A la milicia. Y enhorabuena por enfrentarse a la paráchic. Porque, bueno, aunque también es verdad que retrospectivamente he visto casi el que se enfrenta a la paráchic va ganando. Pero bueno, el Partido Socialista ha sido esta la tendencia. Bueno, es que ellos tuvieron tres primarias primero. Aprendieron mucho. A mí el tema que le voy a preguntar precisamente usted lo dijo la Unidad de España y el tema de la corrupción me parece un tema que hay que presuponer. Un proyecto político que se base en neutralizar la corrupción me parece el más vacío proyecto. Eso hay que presuponerlo ya. Eso como proyecto político es un vacío absoluto. Es un yerbo. Entonces, desde el punto de vista de la Unidad de España primero usted define digamos una serie de conceptos liberalismo y democracia cristiana. Claro, tiene que ver que España pues sociológicamente no responde a esos elementos o no solo responde a esos elementos. Entonces, digamos, identificándose por ejemplo con el cristianismo particularmente tenemos dos millones de musulmanes al parecer ateos los que sean cristianismo pues está muy dividido etcétera. Entonces, bueno, España digamos está socialmente está por encima de todas esas divisiones sin embargo a la hora de identificarse con cada uno de estos valores se produce un disvalor o un valor contrario. Es decir, ¿qué le diría a un musulmán para que le votase usted? Etcétera. Desde la democracia cristiana. Pero la pregunta... Es que no es democracia cristiana de lo que hablo. Sí, pero la pregunta fundamental es la siguiente. ¿Cómo aborda usted el problema del nacionalismo que tenemos delante de nuestras narices? Es decir, ¿qué haría usted con Torra? Bueno, Torra tiene que irse ya, tiene que dimitir. Ya sobra, ya sobra. Una persona que falta respeto a una institución que representa a todos los españoles no puede estar al frente de una institución. Pero, ¿qué mecanismos de punto de vista institucional usted pondría en marcha o trataría de poner en marcha desde la presidencia del Partido Popular? Yo lo he dicho... Porque lo que hizo el Partido Popular hasta ahora ha sido más bien todo lo contrario. Ha sido... Porque estamos nadando... Hasta ahora digo desde su fundación. Pero por eso les digo que yo propongo... Vamos a dejar contestar a nuestro invitado. No, la pregunta es clara, es directa. A ver, Torra. No, pero yo voy rápido. Democracia cristiana, no. Humanismo cristiano. El humanismo cristiano no significa darle clases de catecismo a nadie. Significa acoger a todos. Y el Papa Francisco es el que está acertando. Es acoger al que sufre, acompañar al que sufre. Yo lo siento, no soy persona de dogmatismo. Aquí cabemos todos, pero hay que tener los valores claros. Yo soy católico y acepto y he vivido en países musulmanes, cosa que los demás no creo que hayan hecho. Y por lo tanto la tolerancia religiosa, cosa que no tiene Pedro Sánchez, que ya parece zapatero dos, es el fundamento de las libertades en todas las democracias desde el siglo XVII. Quintorra, se tiene que ir. Se tiene que ir porque tiene que dimitir. Porque si tú te quieres comportar como Joaquín, no vayas a ser presidente de la Generalitat. Si eres presidente de la Generalitat, él lo dimite. Entonces, ¿qué hacer? Pero, perdón, yo lo quiero. Yo quiero que dimita. Para mí no es un interlocutor válido. Hay que echarlo. Perfecto. Pero como yo no lo voy a poder echar, tengo que exigir que dimita. Yo no puedo validar ni un minuto más ni medio de sus discursos. Y tampoco los de Pedro Sánchez, porque yo estoy convencido que hoy ha ido para ofrecerle un referéndum pactado, como se lo va a ofrecer Urcullo. Y esto es tan grave que el Partido Popular no puede estar ausente. Y tiene que saberse dónde está. Para el nacionalismo, yo he propuesto una serie de medidas. La de la Mili no te ha gustado tanto, pero a lo mejor dentro de unos años cambias de opinión y te parece que es buena. He dicho una ley de defensa de la seña de los símbolos e instituciones del Estado con reformas del Código Penal. Se acabó silbar al himno. Se acabó faltar a la bandera. Se acabó que no haya banderas en ayuntamientos. Pero si luego viene Estrasburgo y nos tumban nuestras propias leyes, don José Ramón. No, pero eso en Estrasburgo no pasa. Porque eso, perdón, eso en Estrasburgo no puede pasar porque es que no existe esa ley. Y esa ley, si es una ley orgánica que garantiza las instituciones del Estado, se ha acabado. A ver, Cristina, última cuestión. Bueno, que le cuento dos cosas. Una ley de defensa del español y la sanidad y educación centralizada. Porque el nacionalismo ha crecido precisamente porque le ha detraído recursos a la sanidad y a la educación pública. Y dos cosas más. Yo he estado en Reus, al lado del ayuntamiento. Había tal profusión de lazos amarillos que a mí me ha creado la imagen como si estuviera en Múnich en el 33 y aquello fueran esvásticas. Para mí, el independentismo es fascismo. Y como buen liberal, solo conozco una fórmula. Combatirlo. Con ideas, con argumentos, con firmeza y con la institución de la ley. Cristina. No, me ha parecido interesante el análisis que has hecho sobre la pregunta de Jordi sobre el tema de la eutanasia porque me parece muy curioso que la izquierda lo plantee como un asunto de progreso. Cuando no hay nada más regresivo precisamente que acabar con la vida o paradójicamente y por la clásica defensa de la izquierda de los más débiles cómo es posible que la eutanasia para acogerse a la eutanasia baste con tener una enfermedad incurable. Entonces, me acordé de este niño en el Reino Unido que hace ahora un poco más de un año que se llamaba la justicia acabó autorizando para desconectarle en contra del deseo de sus propios padres y me parece que el peligro que se instaura con el tema de la eutanasia es que precisamente el Estado siga decidiendo sobre algo tan importante como la propia vida o la vida de los hijos por encima de los padres. Entonces, me gustaría saber... Pero lo tengo... Yo en eso soy meridianamente claro. Pero fijaros cómo toda la izquierda mundial reaccionó a ese caso. Oye, no puede haber nada por encima de la patria potestad de unos padres. Eso es la gran sociedad. Pero cómo me estoy equivocando yo que el Estado va a suplantar lo que yo tenga que decir sobre mis hijos. Y eso me vale para la educación y me vale para la sanidad. Citando a Chesterton también, la calidad de una democracia te la da la defensa de los débiles. No la defensa del poderoso del privilegiado. Entonces, es que no tengo ninguna duda. Y creo que la confusión moral en la que nadan muchos líderes políticos más la presión mediática porque es que te tienes que enfrentar. Claro, y de enfrentarte pues a lo mejor sales arañao o no sales. Pero para eso estás. A mí se me presupone que para eso estoy en política. Bueno, a ver, la última cuestión la quería realizar el presidente de esta casa, Julio Arizaquén. Ya saludamos. Don Julio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues, usted dirá. Es que estoy, como diría un chaval, Laura, estoy que flipo, estoy que lo flipo. Estaba escuchando a don José Ramón. Claro, yo no había escuchado a ningún dirigente político explicar el ideario del grupo Intereconomía con tanta claridad. Y la verdad es que estoy entusiasmado. Pero yo no tanto por la persona que además, por cierto, se explica extraordinariamente bien porque se nota que lo ha pensado, que lo ha reflexionado y que lo cree, sino por las ideas. Es decir, por fin alguien pone sobre la mesa en estas primarias el asunto de las ideas, que son lo verdaderamente importante. Y la especial incidencia que hace don José Ramón en el tema de la libertad a mí, desde luego, me fascina. Yo no le puedo decir otra cosa. Yo, sinceramente, le felicito primero por atreverse en este ecosistema donde dedicarse a la política es una misión de altísimo riesgo personal, de altísimo, porque efectivamente hay unas trituradoras perfectamente diseñadas para acabar con todo aquello que valga la pena en este país y con todo aquel que represente algo que vale la pena y usted creo que lo representa. Por eso tiene un especial mérito don José Ramón. Yo no quería dejar de llamar y de intervenir esta noche para felicitarle por las cosas que usted explica, por cómo las explica y Dios quiera que usted pueda tener una oportunidad en el Partido Popular para representar estas ideas. Don José Ramón. Pues yo, pues yo, ahora le devuelvo la pelota con sentido del humor. Usted encarna el ideal de este proyecto que represento exactamente igual. Pero yo, igual que usted me ha reconocido la valentía y se le agradezco, yo le quiero pedir a los afiliados del Partido Popular que sean valientes mañana, que no voten con tacticismos, que no incorporen me va a ir mejor con Pepito Juanito, es que el coche no aguanta que sean valientes. No puedo ser yo el único valiente del Partido Popular y no... Don Julio Ariza, gracias por haber... Muchas gracias. Ha entrado esta noche en directo. Buenas noches. Gracias a ustedes, a todos los contacturios y especialmente a Don José Ramón. Muchas gracias. Muchas suerte, amigo. Muchas gracias. Bueno, Don José Ramón, no hay tiempo para más, que le agradecemos que haya estado aquí esta noche en el Gato. Bueno, pero sí que hay tiempo para una cosa más. A ver, díganos. Porque yo te traigo un regalo porque es la única fórmula que he conseguido de meterme yo con el Wyoming. Yo soy José R. Sí, sí, sí. Y esta es para ti, Gonzalo. Y muchas gracias a todos los espectadores de Intereconomía, de todos los contertulios. Bonita, bonita camiseta. Y esta es la camiseta de la victoria. ¿Te la quieres poner, Jordi? En la intimidad. Cuando el Partido Popular vuelva a ser lo que sea, mucha gente de Ciudadanos verás como le entran ganas de formar parte donde cabemos todos. Y esto es un recuerdo de un proceso histórico porque el Partido Popular ha vivido estas primarias. Así que, Gonzalo, como tal, espero que lo disfrutes. Don José Ramón, toda la suerte del Mundo Mañana. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.